¿Dónde está? Corre la Casa Rosada, no es el fantasma del comunismo, es el fantasma de Lorenzino. Esto es información, no estoy opinando, estoy dando información. En las últimas horas se escuchó la misma frase, otra vez, porque ya había pasado, en el despacho presidencial. La misma amenaza que había usado el presidente, ¿te acordás? En la primera semana de julio, según Jorge Eliotti, el periodista, cuando dijo si me siguen jodiendo, renuncio y que se vayan todos a la mierda. Esto lo dijo hace tres semanas. ¿Por qué se quiere ir el presidente? El presidente siente, estoy pensando cada una de las palabras para ser cuidadoso, el presidente siente que no está en control de la situación. Desde lo político es un momento muy parecido a la crisis del 2008. ¿Vos te acordás que en 2008 Cristina se quiso ir? Cristina en un momento quería renunciar. La diferencia con ese 2008 ahora es la economía, porque en ese momento el dólar valía cuatro pesos y hoy vale 317. Tan inestable la situación emocional, me cuentan. Recién conté algo en el pase con Rossi, del presidente de la Nación, que ayer se quebró. En el medio de un acto, hubo una decisión de no transmitir el encuentro con los intendentes de Pila, en la provincia de Buenos Aires. Cortaron el acto. Sin embargo, ahí lo cuenta Infobae, que Alberto lloró, que se quebró, cuando recordó que alguien dice por ahí que hay funcionarios que no funcionan. La pregunta es, Fernández, ¿es víctima acá? No, claro que no. O es el principal responsable, junto a su vicepresidente, de este desastre que están haciendo. Presidente, yo le contesto. El único quebrado es el pueblo argentino. Vea la brutal paliza que nos está pegando usted, Masa, Cristina. Vea, por favor, la brutal devaluación que está concretando. Bueno, mire, en abril de 2020, 100 pesos. En noviembre 2021, 200. Ayer 300, ya quedó viejo este gráfico. Ahora estamos 320. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Vea, presidente, cómo se devaluó el sueldo de la gente. Porque esto es lo que está pasando. Esto es la gente, ¿eh? Un médico gana 440 dólares. Un policía gana 400 dólares. Un docente gana 275 dólares. El salario promedio es de 177 dólares. Ahí lo tenés. Mirá el salario mínimo. 150 dólares. Bueno, la jubilación directamente, 124 dólares. ¿Ves abajo ahí, chiquitito? Bueno, vos jubilado ganás 124 dólares. Yo me acuerdo que un cabalo se ganaba 150 dólares congelado. O sea, vamos, ¿cómo puede ser? Menos. Sin embargo, lo ves Alberto. La reacción de Alberto es un niño de 4 años. ¿Para qué se postuló como presidente? ¿Para qué vino? ¿Qué quería? ¿Ponerse la banda nada más? ¿Quería darse el gustito? ¿Quería tener poder? ¿Quería usar el tango 01? ¿No se entiende? ¿Quería usar la quinta? ¿Quería hacer fiestas con las chicas? ¿Lo hizo, no? ¿Quería apretar periodistas? ¿Lo hizo? ¿Quería mostrarle a sus amigos que llegó? ¿A Olmos que llegó? Bueno, sinceramente no se entiende que vino a ser presidente. No se entiende. Mire lo que hizo. Mire lo que hizo usted, Cristina, Massa. ¿Cuánto vale nuestro dinero? Mire, presidente. Este es su gobierno. Grabois, vos que decís, este es tu gobierno, Grabois. Que decís que das la sangre. ¿Por qué no das tu puesto, Grabois? Tu cargo da, tu plata, tu caja. Mirá, mil pesos, tres dólares. Mil pesos, tres dólares. 500 pesos, un dólar con 60. 100 pesos, 32 centavos de dólar. Esto, Grabois, es tu gobierno. Que vos decís, doy la sangre. ¿Qué sangre? Dame tu caja. La caja que le estás manejando de todos los argentinos. 50, 16 centavos. 20 pesos, 6 centavos de dólar. ¿Cómo le dice usted esto, presidente? ¿Cómo se llama? Crisis de crecimiento. Scioli no está también, otro que se borró. ¿Dónde está? Porque también decían, Scioli viene a aportar con Brasil. ¿Dónde está Scioli? O sea, en 2018, no hace mucho. Vos con mil pesos comprabas un kilo de café, un shampoo, una crema enjuague, un paquete de fideos, 100 gramos de queso, 100 gramos de jamón. Todo esto, lo que está viendo ahí. Un kilo de banana, naranja, una gaseosa, litro y medio, litro de leche, kilo de yerba. Con mil pesos. Jabón para lavar la ropa, un litro de aceite, bueno. Ahora pasa el 2022. Guau. Con mil pesos, un litro, y creo que no llegase, te lo discuto. Un litro de aceite y un kilo de yerba y listo. Esto se llama crisis de crecimiento. Señor, afloje con el crecimiento, nos está estrangulando, presidente, en serio. Entonces, no es la pandemia, no es la guerra, no es Rusia, no es Ucrania, no es El Fondo, no es Macri, no es Clarín, son ustedes. Dijeron que volvían mejores. Dijeron que era un gobierno de científicos, dijeron que venían a llenar la heladera. ¿Te acordás? Que volvía al asado. Yo les pido, por favor, paren. Nos están matando a todos. Clase alta, clase media, clase baja. La Argentina es un tobogán. Estamos en caída permanente. Kilo de asado, 2017, 129 pesos. Ahora, 1.300 pesos. Aumentó 907%. Ah, pero qué gobierno nacional y popular. Mirá el litro de leche. Pasó de 22 pesos en 2017 a 150. 562%. Dame el pan, kilo de pan. Pasó de 40 mangos a 350. 775%. Tres datos, te aniquilan el relato, ya está. Y lo peor de todo, que son precios baratos. Porque la corrida no terminó. Lo digo con mucho dolor. La corrida, está moritán, que sabe más. La corrida va a seguir. Mirá, tapa de Clarín. 9 de mayo del 89. Esto es muy interesante. El dólar cerró a 103 australes. Retené ese número, ¿eh? 103. Ahora te voy a mostrar la tapa de Clarín. Del 10 de noviembre del mismo año, del 89. El dólar tocó los 900. Y cerró 830. O sea, en cinco meses, el dólar con Alfonsín subió de 100 a 900. ¿Qué te quiero mostrar? Que cuando tenemos una crisis política de confianza y legitimidad, la caída no tiene fin. La caída no para. ¿Vos te acordás cuando el presidente se hacía el canchero con Macri, presidente? Y decía, el dólar ya pasó la barrera a los 26. Esta es la confianza que despierta el gobierno, cancherito Fernández. Cancherito. Capo, arrancaste con el dólar a 60. Lo llevaste a 317. Estamos en presencia no solo de una cleptocracia, cleptocracia, sino de una ineptocracia. O sea, el gobierno de los ineptos. Ahora bien, y cierro. Presidente, ni se le ocurra escaparse. Con todo respeto, no huya. Señor presidente, no sea cobarde. No sea cobarde. Quédese, ponga la cara y hágase cargo. Usted y la señora esa que tiene al lado hicieron este desastre. Arréglenlo. Arréglenlo. Que ni se le pase por la cabeza fugarse. Porque ahí sí, queda consagrado como el rey de los pusilánimes. No, 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 no ¡Gracias!